Jimena Sánchez, una de las exuberantes modelos en Instagram y presentadora deportiva, dejó sin palabras a sus fieles seguidores al lanzar un inusual mensaje en su cuenta de Twitter. Todo comenzó cuando la modelo Jimena Sánchez fue parte de la fantasía entre los cibernautas, quienes crearon hipótesis descabelladas sobre la situación de la artista de televisión al escribir la frase, un mes en Twitter. A raíz de lo ocurrido, los usuarios más perspicaces señalaron que la hermosa conductora Jimena Sánchez se refería a que tenía 30 días de embarazo, un hecho que permaneció en el plano del rumor. Debido al silencio de Jimena Sánchez en Twitter la mente de los fans comenzó a volar a lo más alto, por lo que no faltaron aquellos que la invitaron a salir, casarse con ella y hasta cuidarle a la bendición. Algunos de los cibernautas preguntaron si Jimena Sánchez estaba usando protección en sus relaciones íntimas o cuál era el detonante para señalar la frase anteriormente descrita. Tras los dimes y diretes en Twitter, algunos fans se dieron cuenta de que la modelo Jimena Sánchez anunció que falta sólo un mes para el Super Bowl, la máxima justa deportiva efectuada el 3 de febrero. El tuit de Jimena Sánchez se hizo acreedor a más de mil likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Con el fin de no dejar temas candentes al aire, los fieles seguidores de Jimena Sánchez y algunos medios de comunicación pidieron una explicación sobre el mensaje del artista. Te pregunté si te estabas cuidando. Mister. Warrior. Arroba Luis Calas. Januari 4, 2019. Un mes de embarazo. Felicidades, Alonso Cuevas. Arroba AlonQ85. Januari 4, 2019. ¿Ya pegué? Leo Moso Mendoza. Arroba Leo Moso Mendoza. Januari 4, 2019. Bebé, pero siempre nos cuidamos. José Luna Creciente México. Arroba Jos. Luna 7, January 4, 2019. VASR Niño o Niña. Hector N, Adnajera 74. January 4, 2019. 8 and solo 1 mes para el. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.